Jordi Rosado se fue a un programa que se llama El Frasco. Es un programa muy bueno donde está Mau Nieto, estando Pero. Y también está Román, que es uno de los integrantes del grupo Matiz. Entonces ese programa está divertidísimo. Yo he visto varios y me encanta. Y ahí fue Jordi. ¿Y qué crees? Que contó cosas de varios famosos que nunca había contado. Porque cuando le preguntan de cómo fue estar en otro rollo y cómo tuvieron a tantas estrellas. ¿Tú te acuerdas que en otro rollo pasó medio México y medio mundo también? Hasta Britney, ¿no? Britney estuvo ahí sentada. Bueno, cuenta por ejemplo, ahí te va, agárrate Jesús, Maradona. Cuando va a ir Maradona le dicen, ah pues sí, fíjate que sí va, pero pues cobra 300 mil pesos. Y resulta que en el programa no había presupuesto para pagar. No se pagaban a los invitados. Había un presupuesto para pagarle a todos los que trabajaban, menos a los invitados. Los invitados, aún fuera muy famoso, no iba a cobrar. Nunca cobraba. Entonces le dicen, pero pues no, pues tiene que cobrar. No, pues no puedo. Pues ayúdame. Entonces decía Jordi, a ver, dime en qué le puedo pagar en especie. O sea, o algo, algo más que pueda hacer por él. Algo que pueda yo pedir en intercambio, pero no dinero. Y le dicen, ay mira, se le acaba de arruinar su laptop. Si le compras un laptop y una pizza, lo tienes ahí. Y así fue. Le compraron su pizza y le compraron su laptop. Y por eso fue Maradona. Pues yo creo que a todos lados iba y pedía pizza porque. Pues sí, porque sí se nota, ¿verdad? Me gustaba mucho, se nota. Y se nota ahorita. Y ahí te va cuando invitan a Juan Gabriel. También quería cobrar. También. Sí, Juanga no, sí. Juanga, Juanga gratis no, 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 a ningún lado iba gratis. No, no, no. Bueno, pero por lo menos Juanga iba a cantar el Maradona que iba a hacer. Hablar de sus glorias pasadas. Pues sí. Pues entonces le dice, pues no, la misma, la misma historia. Pues no, Mijela. La misma historia, no hay dinero. Aquí no se paga por invitar. Aquí pagamos con pizzas, mi Juanga. Dime en qué te puede ayudar el mismo rollo. Siempre no fue. No fue Juanga a otro rollo porque se cayó la negociación, pero ya habían acordado con qué crees que le iban a pagar. Y no vayas a creer que con calzones, porque ya ves que a Juanga le gustaba estrenar calzones todos los días. No, le iban a pagar con colchones. ¿Cómo? Sí, porque pidió los colchones para el albergue que tenía que jugar. Ah, ok, para una obra. Ajá, les dijo, si me dan 40 colchones para mi albergue de Juárez, yo voy. Y ahí, así fue. Y se cayó la negociación. Y sí, después se cayó la negociación y nunca fue. Y con Luis Miguel. Que ya no existe, ¿no? Habla el paréntesis. No, ya no existe. Pero desde antes de. Antes de que muriera Juan Gabriel, él dejó de aportar dinero porque creo que descubrió algunos malos manejos. Ok. Enviaba mucho dinero por mes, muchos dólares. Dice Nora Garza, yo creo que también se comió la lap. Oigan, y luego después cuando le preguntan de Luis Miguel, le preguntan que si él cree que Luis Miguel, por ejemplo, si está en plena madrugada, le dice uno de los conductores, si está ahí en la madrugada y se le antoja una queca, una quesadilla, si baja y se la hace o le habla a las personas. No, lo que, lo que, el fettuccine con trufas de cazo. Ah, sí, el del Uber. Oye, genial, el comercial de Uber Eats, ¿verdad? Que tanto hablamos de. Que luego ya siguieron otros con taquitos al pasto y garnachas. Más humildemente, ¿no? Sí, porque yo nunca he visto en Uber eso que pide el Luis Miguel, o al menos yo no lo he buscado, tal vez, ¿no? Fíjate que se me, cuando vaya a un restaurante así muy pipis, ya quebran todo. Ajá. Voy a ver, a ver, a ver a qué sabe lo que come Luis Miguel. Ay, oílo. Más pa' probar. Que empoderado andas. Bueno, total de que entonces le dice que sí, que él se imagina a Luis Miguel, que él sabe por buena fuente que crees que le gusta a Luis Miguel. No vas a creer lo que te voy a decir. No, pues no. Leer TV Notas. Fíjate que yo ya había leído, ya había leído ese, ese chisme, que Luis Miguel vivía en Los Ángeles, pero estaba bien enterado de lo que pasaba en México, porque le llegaba, o la pedía, o la compraba en el puesto de la esquina, el TV y novelas, el TV Notas. Que le encanta el TV Notas. Le encanta. Le encanta el chisme. Le encanta el chisme. Le encanta ver el mundo arder. Debería de ser parandulero también. Y entonces que, fíjate, yo creo que si me pongo a platicar con él, me va a ganar de chismoso. Me va a ganar porque si la compra la TV Notas, ahí viene todo. Y estaba leyéndola. Pues que le encanta leer el TV Notas, que es bastante normal, mucho más normal de lo que la gente piensa. Y dicen que es muy tímido. Que es muy, muy tímido el buen Mickey. Todo eso salió de la boquita de Jordi. Si hay reclamo, va a ir y reclamele a Jordi. Si Juan Gabriel quiere jalar las patas a alguien, que se las jale a Jordi. A mí no. A mí no. Jordi. Se comió la lap y a Jordi rosado, dice Javi Morel. Ok. Ok. Qué pudiente Jesús, dice Gabriela García. No, bueno, pero pues una vez en la vida de Nopal.